Y yo, Pepe Ring 504, el más veloz Escribir en doble tiempo, mi flow es una locura El más veloz en el mic, rompo mi escritura Letras que son fuegos, rimas que impactan en el track Doble tempo, mi estilo se demanda El más veloz en la pista, nadie me iguala Mis palabras son menos, en mi lírica es pura bala Dando todo, cada beso, compasión y destreza Sin para las escritas, mi esencia se expresa Fluyendo con rap y de mi pensamiento para mí En el ritmo acelerado, no hay quien me quite el perfil La pluma en mi espada, mi papel, mi campo de batalla El más veloz en la escena, mi voz siempre se regala Se regala, mi voz siempre se regala El más veloz como si fuera una bala Doble tempo, pra, pra, ah En el copas acelerado, mi voz suena como antecaverso Que te atrapa en ritmo que se desconcierta En esta jungla de palabras, mi rimar es la regla Con cada sílaba marcando el tiempo Mi flow es el fuego que quema sin remedio En este ritmo frenético, mi esencia se despliega El más veloz en la escena, mi verso es tensión Doble tempo, doble paso, mi arte se despliega Versos travesos, mi esencia se entrega En cada estrofa se enciende la pasión El más veloz en la lírica, mi voz es la canción En la calle de la vida yo dejo mi huella Mi pluma es mi arma, mi rap una estrella Doble tempo en mi vena, doble tempo en mi vena Letras que desgarran, rima que desplego Velocidad en cada palabra, mi voz es la emoción Lírica veloz, lírica veloz es mi canción El más veloz, el más veloz El más veloz Yo soy el más veloz Yo soy el que tiene código Código para hacer lo que me nazca El más veloz ya está en casa Lírica natural Ya me convertí en un animal Una leyenda que lo va a devorar El más veloz Pepe Ring 504 Pepe Ring 504 Floь Kat Trag Rrrra Cow Rising Across the camera No Gracias.